¡Bota tu jaaaaaves! Yo también puedo ir arriba, depende de su carry Porque si es un Ursa Yo si le gano al Ursa normal Si es un mili, a cualquier mili yo le gano Menos al... El yurnero, por ahí es un poco jodido Miren sus líneas, el Prima La vea en todos lados Si quieres podemos iniciar Triagro si quieres Y yo como cierro el paso, vamos a tener una línea cómoda Y da yo roto medio y te dejo con la maiden Ya me voy para abajo así ¿Cómo medio? ¿Tiras? Osea vamos Vamos a los tres arriba Tenemos Tri fuerte Y yo como voy a cerrar el paso Y luego yo me quito Acá te puedes quitarte Gerichon No vamos a hacer mucho acá ya La voy a ver aquí bien alta Voy a hacer que choque acá Cierto Y me quedo acá no más Si Si puedes ven para que ganes niveles Teches porque yo ya voy a estar dos Teches ponte acá y jala de acá Ojalá de acá Vuelvo a mi no A la mierda Yo pongo mi nivel dos dos parras ya Puedo ir más Ehhh Iguot, te repoteo a mi Te repoteo a mi, te repoteo a mi, te toque, toma Repoteo ya Puché la, puñé P*** P***h muero, no me alcance el mano No tengo manda yo No tenemos nada de mandar Si si, recién Si si, avance, avance, avance Teche, teche, avance acá Si, avance, avance De frente, de frente De frente, de frente Solo tengo para primera nada más Saca el ulti de la bruja ¿Vamos a pelear cuando se acabe el ulti de la bruja? Si, 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 ya se lo acabaría Bien, igual, bien Vamos, vamos, vamos Voy, voy, voy Está en cooldown mi primera Cancelado Con fisura puede ser Voy a romper medio Lo han visto No, eso Yo no me di cuenta Se van a llevar a Roshan Se van a llevar a Roshan Tengo el gol para Roshan Ya se lo llevaron No, pero pueden ir Estaba con mitad de vida Puede ser, estaba con mitad de vida Vayan, yo estoy tela Voy a mechar, no tiene nada Vayan, le dejan para el sol Iguach, vamos a la beba, creo Mira, mira Yo estoy con el MOC, yo entro Vayan, tepea, reentra tú Espera, espera, espera Ellos también están llegando Están conectándose por ahí Tepeo abajo a Benjas con ulti Si me echan Llego, mids Ya, ok, Benjas está ¿Podemos ir tiernos arriba? Si, si, si Yo tengo todos los items Y aparte Benjas no tiene ulti Ya, ya Ya, ya Ya, ya me sigo, ya me sigo ¿No murió? Ocha aparece de la leva ¿Van? No hay más daño Llego, 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 llego Chapa de Arkane, chapa de Arkane Viteame, viteame Voy a pro suerte en ulti Llego, estoy lateando, estoy lateando Ah, no, era la dpa Si la hago Multibal, multibal, cultivas Si es Mecha, 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 ya ultio, ya gastaron todo, el Shadowfin no tiene ni siquiera ulti Estoy haciendo tiempo, me mandamos a cachar a mi buen Los creeps me están viendo... No tienen me cabeza, mecha, 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 mecha Si, si, si Nice Si, nice Estoy llegando, estoy llegando Para... para el Shadowfin, para el Shadowfin Nice Está bien, te hechizo, está bien Me mataron otra vez Voy en camino, en camino Está acá, está acá En medio, mira, mira, mata, no tiene una ulti No tiene una ulti No tiene una ulti No tiene una ulti Guarra un fermi, guarra un fermi Fue curación, brosal, ven Tu cancelas, tu cancelas el ulti Viene Mecha por atras, tienes ulti Yo sigo, yo sigo Hay haste arriba Chapa, tu puedes Tu tienes que estar mas en el medio también DCC Mira, mira ahí Voy a llegar mid Ahí veamos, ahí veamos Ahí veamos, ahí veamos Estoy lleno, estoy lleno A la DP Le forza a pecaer, le forza a pecaer Vale, vale, vale Stop Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que se la cague, que se la cague, yo vuelvo Estoy detras, no hay chave No hay chave, no hay chave No tengo ulti, no tengo ulti Ok Nice Tengo ulti, tengo ulti Yo soy chincueyo ¿Con que? Chincueyo Pasa el ulti Abajo, abajo, abajo Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti El Barak, cuidado No, con manche Ahí hay Uy, me cago, cuidado Ok, es un tío prozor, buen camino Me silencio, cuidado Está llegando el urs, atrás nomás Tras, tras, me quita Vete, vete, vete Se me lanza el urs a mía Ultea, ultea, si te llega, te ultea Si te llega, te ultea Ya tengo centro Ah, tiene war ahí No Eh, Jericho Chavo, tomo la silla Tapa, tapa si quieres Estoy dos, yo estoy dos Mira, 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 mira ¿Qué está haciendo? Espera alguien, espera, espera Yo, 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 yo Agarra, agarra Agarra, agarra Nice Eh, ha guardado acá Si, te puede haber puesto un war ahí Mira, mira Medio, les van a mechar a Eh, buen camino Creo que no va No, no Mmm Puta, pensé que no me mataban Pero si esa tercera de la DP me caga Porque es por porcentaje Ya no es porcentaje Ya no, ya no es porcentaje ¿Ya no es? ¿Cuánto se ha dañado entonces? Ya no Pero hace un mundo echa dañado ¡Porque la magia es hostia! Me echamos, juego No, mira, mira Al menos que ese BKB Igual no nos puede matar No tiene nada el Shalfin El Shalfin misó BKB Ya mira, Shalfin Yo me voy, yo me voy Toma, yo me voy Toma, yo me voy Toma, yo me voy Toma, yo me voy Se apago cuidado que les marque ¡No hay Raza! No hay Raza ¿No hay Raza? No hay Raza espérate no hay razon que se posicione se viene es el chiste de la lursa también nos podemos matar a nuestra lursa ¿smogeamos? ahora si tienes smog tienes smog en cd todavía como 3 minutos más no 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 ninguno ninguno mira 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 dp 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 sabes sabes tu siguiente vida no se mueran las otras normal normal no tiene nada mira mira lursa yo estoy atrás contra 3 me echan nomas juegue con ban, juegue con ban, yo me quito no tengo nada de mando no tengo daga, no tengo daga si no entro sigo pusheando abajo ya podemos volver arriba no tiene bkb no tiene bkb no tiene bkb glimmer? ¿como? muere muere uy con el pato mare glimmer le metí el procs vence 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 ya gasto ulti y bkb el lursa se mori vau le habia metido ya el procsucon entro gasto todo gasto brujas y gasto ulti asi muere lursa pero hay que timerlo bien y bueno ibo esta bajando el vara por aca estan bajando todos esperamos la bkb no mas de ban entonces o puede ser mi Mira, me marcó esta basura Si podemos ir, si podemos ir, pero tienen que estar ahi Mira por ejemplo ahi, el cursor mata Mira esta bomba No tiene brujas, ya están separados Estoy hablando, estoy hablando Primero en cooldown Creo que lo chapa, he dicho No creo Ya esta Vamos tier 3 Mira, mira, mira Mira, mira, marca mal Fisura, que? Ya mori, ya mori D, D, D Vamos si D, D Vamos si, vamos si Dame tu botella Tengo un War, tengo un War Tengo un War, tengo un War, para poner ahí adelante Voy a usar la linea aca, mira, va a haber backdoor Me metí libre a Prozor Me metí libre a Prozor Muere, muere, dete, muere Nice No Doy tela, me quito, doy tela Párense, 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 párense Continúo, 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 continúo Dale un toque, dale un toque Nice Te metas tanto, tiene skin, el guard tiene Normal, 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 ya tengo Shard Ya se me mata solo por sus stuns Voy a romper aca Para medio, para medio, para medio Mejor ven aca, normal Vamos Es una mala pelea, señores Muere, muere, depende Yo estoy fuera, yo estoy fuera Bueno, murieron, pues ¿Rompen, no? Yo estoy muy débil Solo hay dos héroes, ah Hay eco, hay eco, jueguen conmigo Ah, lo normal, me lanzo yo y lo baiteo Métete tú, Tichis, mira, tenemos secos Muere ese hueón de un eco Tengo miedo Este pey Toma tu clima, brosor, tranquilo, que estoy contigo Va a ser el oro, va a ser el oro Si, si, si Va a ser el oro, va a ser el oro Va a matar, huevo Mata, mata, mata Si, si, si A mi no se entre acá, no puedo entrar Ah, funcionó, huevo La cambiada de línea Si, huevo Se quedó calato, no te diga ni mierda Es veo tres o cien, Lucas No te digas 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 No te digas